Hola, voy a hacer aquí un viejo elito, haciéndoles una gestión. Cuando estén así en cuatro puntos, esto se llama cuatro puntos. Pueden elevar las piernas las personas que lo puedan hacer, hacen esta elevación así. Y esta así. Y pueden ir elevando cada pierna así. Un, tres, cinco. Pueden hacer 20 de cada una. Después pueden hacer flexión extensión, que es así. También pueden hacer 20 de esas, así. Las personas que puedan hacer también esto así. Cuentan hasta 10. Así. Y también, si desean, pueden hacer gateo. Así. Esa es una rutina que pueden hacer en la casa también. En la cama o en la colchonera si tienen. O en el piso y ponen una sabana. Ya saben, pueden hacer en su casa también. Que estén bien, chao, chao.